Hola amigos, aprenderemos a restaurar vehículos a escala. Hoy traeremos un Ferrari 612 el cual teníamos un poco olvidado. Primero con un taladro quitaremos los seguros metálicos que trae el vehículo para poder desarmarlo. Este procedimiento lo haremos despacio, teniendo cuidado de no dañar la carrocería ni la parte plástica del vehículo. Con una herramienta metálica separamos las partes del vehículo para dar inicio a nuestra restauración. Nuestro Hot Wheels está dividido en cinco partes, la carrocería que es la parte metálica, la parte de los vidrios que es en plástico, la parte de la cojinería interior que es en plástico, la parte de la suspensión que a veces es metálica o plástica y por último las llantas que pueden ser plásticas o en goma como las que le vamos a poner a nuestro auto. La parte metálica la colocaré en un recipiente de plástico con suficiente removedor de uñas y lo dejaremos durante mínimo 24 horas para que la pintura se nos deje remover fácilmente. Con un encendedor quitaremos las llantas del vehículo, de esta manera las llantas saldrán fácilmente y cuidaremos los seguros de los ejes para que no se nos dañen. Con una lija muy fina empezaremos a lijar suavemente los vidrios del vehículo para quitar los rayones y el aspecto envejecido que tienen a causa del tiempo. Después de haber lijado muy bien los vidrios del vehículo, en un recipiente colocaremos nuestro vidrio y colocaremos bicarbonato de sodio. Luego verteremos un poco de vinagre y lo dejaremos mínimo durante 24 horas para que le vuelva a dar un brillo y mejor aspecto a los vidrios del auto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya han pasado las 24 horas y ahora sacaremos la carrocería metálica. Con una pinza metálica con mucho cuidado sacaremos la carrocería y con un copito de algodón empezaremos a quitar la pintura antigua como observarás en el vídeo cuando empezamos a quitar la pintura con el copito ella cae suavemente y lo único que debes hacer es con paciencia ir quitando la pintura. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de haber quitado toda la pintura procedemos a utilizar una lija para dejar la superficie suave y limpia. Si quieres que la superficie de la carrocería quede mucho mejor puedes utilizar un poco de brillametal esto hará que nuestra pieza quede mucho mejor y que la pintura se adhiera más a la carrocería. Ya con todas nuestras partes del vehículo listas lo único que nos hace falta es pintar la carrocería y colocar las llantas de goma. Colocamos las llantas de goma y preparamos las partes para verificar que todo esté bien. En un espacio libre empezamos a pintar la carrocería a una distancia de 30 centímetros para que nos quede muy bien pintado. Esperamos a que seque y damos varias manos de pintura. Dejamos secar durante 24 horas para que seque bien. Por último daremos unos retoques y realizamos unos detalles para que la carrocería se vea más bonita. Ya con todas las partes listas y restauradas procedemos a armar nuestro vehículo para ver cómo nos quedó. ¡Gracias! Y este es el resultado final. Esperamos que les haya gustado el video y si les gustó que se suscriban al canal para poder hacer más contenido de su interés. ¡Gracias! 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 ¡ Ministry! ¡ Brasil ahora nos� a de este otro video! ¡Gracias! Gracias.